Buena, 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 buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlie Feire y vamos a seguir con un directo de Lost Ruins. Ya es el cuarto directo y debo decir que me está gustando más, hay más chorras, ¿de acuerdo? Hay cosas que se pueden pulir bastante en este juego de metroidvania, pero bueno, antes que nada siempre me lía. A ver, un momentito, solamente con ver el porcentaje ya vale. Creo que es el segundo, vale, perfecto. Ok, ahora, muy importante, porque quiero llegar a estos cofres. A ver, a ver... ¿De verdad no hemos probado esto? Bueno, le hemos hecho bastante daño, ¿no? Ups. Vale. ¿Soy yo o hace mucho daño? El martillo. ¿Cómo se llega hasta ahí, macho? Supongo que se podrá ir arriba. Vale, a ver. Vale. Es muy bueno, ¿eh? Es buenísimo, tío. El veneno de las alvejas es la misteriedad. Vale, me vamos a atacar aquí. Vale, vale, vale. Vale, no pasa nada. Vale. Ahora va a salir. ¡Uy! Vale, a ver. Vale. 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 Ya está. Eh, que por cierto... Ya nos hemos pasado. ¿Viste cómo se llega hasta ahí, tío? De verdad, ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Hay alguna diana o lo que sea? Casi nunca uso los objetos, tío. Vale. Vale. Au. A ver. No pasa nada, no pasa nada. Coño, no sabía que se podía... Que podían hacer eso. Vale. No sé por qué ha afectado a mí. Vale, vámonos, vámonos. Vale. Hostias, ¿cómo quieres que llegue hasta ahí? Eso sí tiene que ser de arriba, tío. De algo. Pues no aparece, ¿no? Si os habéis fijado... Vale. 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 Si os habéis fijado... Eh... En todo este tiempo hemos asado muy... Muy poco las volteretas. La verdad es que no sé por qué. A ver. ¿No se puede bajar? A ver ahora. Ah, vale. Almadura Berserker. ¿Y esto qué es? HP máximo menos 10, pero... Me hace un porcento de daño cuando el HP es 7 o menos. Vete a tomar por culo, tío. Tiene que ser un porcentaje eso. La verdad es que cuando... Buah. Malísimo. Muy malo, muy malo, muy malo. A ver... A ver si hay cofres. Por aquí. Hay un sitio que no hemos ido. Así ya exploramos todo. Antes de ir a la parte principal. Vale. Vamos a ver. Vale. Es que esto de aquí abajo, tío. ¿Qué hay aquí, por cierto? Las suelas. Vale. No hay mucho misterio. Vale. No pasa nada. Sí tenemos... Regeneración, así que... Vale. ¿Qué hay aquí? Anda. Esto es nuevo. Hola. ¡Ah, claro! ¡Ja, ja! ¡Qué putada! Espada oxidada. Y esto afecta, evidentemente. Vale. Vale, vale. Pues es una putada. Pero bueno, como vamos a tener regeneración... ¡Eh, eh, eh! Pico, 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 pico. No. Tiene que ser por nombre. Ya está. ¡Hola! ¡Hola! Una escoba. Bueno, yo tengo galería. Perfecto. Y coleccionista de arte. A ver cómo se logro. Oté todas piezas de arte ya. ¡Hostias! Estupendo. Vale. Pues ya está. Ya tenemos todo. Vale. Uy. A ver qué hemos conseguido. Una escoba, ¿no? ¿Dónde está? Eh, ataque normal y físico 5. Limpiar el piso con tus enemigos. Vale. No sé qué tenda especial. No, que nada. Pero bueno. Vale. Pues vamos a ver... Si hay algún sitio interesante. Hay un sitio que no hemos ido. Que es esta parte. Aunque creo que había un sitio... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Vale? Ok, vamos. Hola. ¡Se suicidan! A ver. Esta. Vale. Pues esto es lo del principio del juego. Así que... No mientas tanto. Vale. Ya está. Hay que preferir esto. A ver. Un momentito. Ya está. Vale. Vamos a ir a... Ah, no. Sí, es para abajo. Así que... Un momento. ¿Esto dónde va? Sí. Hay que ir acá. Vale. A ver. Una dinamita. Mensaje de teléfono. Zombies. Zombies por todas partes. Zombies everywhere. Escapé de los zombies, pero es un callejón sin salida. El otro lado está lleno de zombies. ¿Hay una forma de atravesar este muro? Eh... Sí. Ya está. Una cosa que se llama pico. Manojo de varitas de tierra y mierda. Tomada. Y... Misil mágico. Misil mágico. Vale. Guay. ¡Eh, tu peño! Vale. Hostia, lo que es una putada. Eh, y encima hay un sitio que hay que ir arriba. ¿Pero qué cojones? ¡Tío, esto es un cachondeo! Vale. Pues habrá que subir. Cazabichos. He ganado. Vale, de acuerdo. A ver ahora. Eso es un poquito lento. Pero bueno. Vale. Ok. Eh, a ver. Vale. No sé qué es lo nuevo. Vaita de tierra. A ver. Una vitalgica de cesárea que invoca una serie de explosiones en el suelo. Vale. De acuerdo. No hay mucho misterio. ¡Hola! Vale. Tenemos un montón de dinamita. Pero bueno, no lo usamos, así que... Vale. 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 Pues a lo mejor hay monedas, cosas así. ¡Oh, queso! Es más importante un queso que un par de euros. Vale. Vamos a guardar esto en mitad de dentro. A ver. Donde quiero ir... Esta parte. Voy a guardar... Jardín superior. Para ver si puedo ir hacia la... Derecha, ¿vale? ¡Ajá! No jodas. Estaba la Swiss Hander, chaval, aquí. Escudo. SP. ¡Qué cabrones! Vale. Pues ya está. Pues ahora tenemos que volver. Vale. Vale. ¿Qué? Vale. ¡Ah, claro! ¡También quema! ¡También quema! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Vale! ¡No está! ¡Qué putada, eh! Vale, pues ya está. Ahora, vamos a mirar más cosas, ¿vale? Falta... Si de todos modos, falta llaves, ¿eh? Que hay sitios que no hemos ido... A ver. Mira, esta parte. Bueno, esto de aquí abajo. Que no sé por qué no hemos ido. Pero tal vez será por algo. Vamos a mirar. Vale, vamos a buena partida. ¡Ok! ¡Ok! Esta no se puede. Y esta parte derecha. Vale. Esto es lo nuevo. ¡Hostia, qué putada! Vale. ¡Oh, una llave! ¡Uf! Creo que va a haber un monstruo. Crematorio. Perfecto. Botas amarillas. Anular ataques de veneno en el suelo. Anular ataques de electricidad en el suelo. Luego, previene ralentizado por el veneno de aceite en el suelo. Me pregunto. Ataques de electricidad en el suelo. Pero eso también afecta al agua. Y la pregunta... Claro, porque luego me salen una segunda pregunta. ¿Cuándo es algo eléctrico desde el suelo? No sé. Una especie de metal. No lo sé. Es que ha habido en el juego. No lo sé. Pero bueno. Vale. Seguimos. Ahí va. No, no quería eso. Tenemos la llave de quematorio. ¿Qué cabrones? Vale. Bueno, pues ya sabemos... Un sitio más. Un momento. Ay, ¿no se puede pasar por aquí luego? ¿Desde la derecha? Vale, pues vamos al quematorio. Sí, sí. Sí, sí. Voy a ir. Primero te hace daño base. Y luego ya es veneno. Pero por mucho que estés ahí, siempre te va a reactivar el veneno. Pero no daño. Vale. Desafortunadamente no puede convertirme en el centro de su adoración. En su lugar ahora son consumidos por un incontenible deseo de adorar a un icono no especificado. Y no paran de hacerlo. Velocidad real... ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Reduce la velocidad de un polietil dentro de cierta área. Eso lo... Eso lo... Vete. Vamos. Au, sed. Ya está. Un arco... ¡Argícol! ¡Argícol! ¡Qué guay! Este juego está muy bien. ¿Dónde está? El arco. ¿Qué diferencia hay? A ver. Está. El físico 6. Este hace menos daño, pero tiene fuego. Y luego el mágico 5. Ah, que no... Espérate. No hace falta disparos. ¿No? Y claro, se recarga. Espérate. Sí. Correcto. Mola. ¡Qué topendo! Vale. Vale. A ver dónde podríamos ir. Bueno, entonces vamos al... Atleta portador. A ver. Vale. Claro, esto con el carjaj y demás... Tienes que ser la hostia. Tienes que ser la hostia. Vale. Vale. A ver. ¿Dónde podíamos ir ahora? ¡Eh! Ese sitio no hemos ido. Venga, tampoco me vamos a hacer El 100% Esto es lo que tiene un Betoibania Pero bueno Vale, ok Es muchísimo mejor el escudo También porque no soy experto en arco Aunque si lo quisiese, claro A ver, ¿dónde está? Au Mira, chaval Vale Vale Es resistente Qué cabrón Vale Con un poquito de fuego A ver, espérate Vale, lo entiende Vale ¿Qué dices? Qué putada Destroza escudos ¿Eso se considera un escudo? El bicho se considera un escudo Vale, voy a bajar, ¿vale? Ah Capucha guardabosques Vale, es algo que hacer con las flechas A ver Proceder ataque con arco más uno Dano crítico de arcos más 50 Mola, 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 tío Ninja Ay, a lo mejor A lo mejor teníamos que ir abajo Bueno Mierda, qué putada A ver No, no hace falta Vale, a ver Qué más sitios Hay un sitio Vale, hay un sitio Que no hemos ido Pero Que está a tomar por culo Vale, vamos a tener que bajar A ver Mucho más Vale Ahora A ver Un momentito Eh, no Qué coño No, hay que ir aquí Hostias, qué putada Porque nosotros necesitamos una llave Vale Ok ¿En serio tengo que hacer eso otra vez? No jodas Espérate un momento No es mejor Espérate Vamos a ir aquí mejor Y ya vamos para la izquierda Eh, esto es nuevo A ver Almadena 15 Escudo Escudo mágico A ver Eh, más 3 De mano tenida Lo que ataques Está muy bien, eh La repolla Está muy bien Que pues no Tenemos que vender Cosas Es que el escudo de venganza No me ha gustado mucho Vale Vale Espada oxidada ¿Para qué? Eh, hacha sangrienta Que está muy bien Es que está muy bien este Vale, a ver Fíjate Cuesta lo mismo La hacha sangrienta Que el partido de trono, eh Fíjate La valleta de Yuri Lo dicho es no suelo quitar No suelo venderlos Esto sí Vale Casi nunca lo uso Vale, a ver Y ya está Y guantes mágicos Más 1 HP Al atacar a un enemigo Daño con arma mágica Más 3 Joder No está mal, eh Vale Seguimos Eh Porque quiero ir A esta parte De abajo Si ataca otra vez Eso crea fuego A ver Es que quiero saber Mira Este es el puente De antes Que no pudimos pasar El diario A ver Tras tomar notas De las lesiones anteriores He decidido infundir Un sentido de adoración Al siguiente El grupo de ton Será más fácil Controlarlos Si puedo programarlos Para creer que yo Debo ser el sujeto De su adoración What the fuck Esto como quieres Que vaya Ostias Como quieres Es que A mí lo Piénsalo bien ¿Dónde puñetas Puedo ir? Si ya no hay Un acceso aquí Ni para abajo Ni para izquierda Nada, nada, nada Nada, nada Es que no lo sé Es que no lo sé A ver No creo que sea Cosas de A ver Vale A ver No lo sé Mucho No tengo ni idea En fin Pues no podemos A ver Hostia Hay para subir Vale Vale Ok Vale Quiero saber Vale De acuerdo Le está Le está dando Va a morir Vale Ha muerto Vale 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 Bueno, la verdad es que no sé Cómo hacerlo de abajo No tengo Ni idea Vale, a ver Hmm Hostia, es que ya estoy perdiendo un poco Vale, estas dos Estas dos llaves No hemos podido Vale, no, no, no A ver A ver, algún sitio así, algún hueco Extraño Vale No 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 Esto que no sabemos dónde ir Así que Aquí tiene que haber una zona Luego Pero bueno Vale Pues ya está Por ahora No veo nada No veo un progreso Así que Que nos falte Pues a ver Vamos a poner aquí Mejor Así que Seguimos Vale Vale Vale, evidentemente son inmuneables ¿Qué pasa si le hago daño? Al placer Vale Vale Uy Ah Toma por culo Vale Por el tir mágico Ve Niña Es Tío, es que lenta soy Vale Vale Oh, oh, oh Eso sí Si la doy Estoy Está muerta Pero claro Es muy lento Vale Uh, uh, uh Eso no sé Es que va a hablar conmigo O es un nuevo enemigo Ay, ¿qué es eso? Hola Dios mío La he matado A la niña La he matado Ah A ver A ver He elegido Susto o muerte Ay Vale, a ver Hay una llave Ah, vale Cofre el tesoro Cazatesoros 10 de 13 ya Vamos Molino de pimienta Molino de pimienta Coleccionista de artefactos Ah, espérate Ya tengo todos los artefactos del juego No O tengo todos los artefactos Eh, espérate un momento Esto Ah, artefactos de esto No Ah, vale No equipo Vale, artefactos Efecto de objeto Más 50% Eso es una bestialidad Eso está muy bien Dios Cuántas cosas aquí, eh Uh Botín de dinero A ver Obten monedas de 999 oro Está mal traducido Porque yo tengo Ahora mismo 1018 Sería que Obten más de 999 Pero bueno Uh Eh, no me fío De nada Uh Ninja, ninja Lo sabía Ya está La he visto invisible Qué cabrona, eh Ah, y tendrá Puedo hacer invisibilidad Muy bueno, muy bueno Ah, pero por qué Sí, por qué Ah, vale Porque también había aceite De ese jarrón Vale Cosas normales Vale La electricidad Contra los demonios Hace daño, eh No, menos esta Porque es una putada Vale A ver Ya está Prefiero eso Lo antes posible Vale ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Vale Vale, vale Vale, vale De acuerdo Me cago en Vale Vale No puedes Y dice Oh, mierda Es el punto debe De los enemigos Del juego La pared Que no es pared Vale Aquí me puede matar, eh No sé quién eres Pero bueno Vale Le he matado Vale Vale Le bloqueamos esto Ok Muy bien A ver Perfecto No No, ya es agua No El efecto No El agua No ¡Ay, Dios! Y os digo ¿Qué es esa cosa? Au 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 Vale Hostias El sangrado ¿Qué me ha hecho? Vale Espérate Creo que tenía Algo para quitar No lo ha sangrado Vale Vamos a esperar Dios Esto se ha venido Esto lo sé Vale Vale Vamos a recuperar esto Vale Súper peligroso, eh Una asesina de esas, tío Con la mina Hola Eh, vale No sé qué era Hola Aquí hay otro Vale Muy bien Esto es una locura Ancho Vale Ah, vale Pensá que había aceite ¿Qué es eso? Que alguien me lo explique A ver Vale ¡Wow, wow, 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 wow! Vale ¡Qué topendo! Vale Este cofre No sé dónde está Ahora Creo que voy directamente Al jefe Pero bueno ¿Y ese? Vale 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 De acuerdo Vale A ver si aguanta Bien, perfecto Soy gilipollas Y no he pensado en electricidad Estaba aquí Quería disparar a la lámpara, tío Menos mal Menos mal que hemos guardado aquí, macho ¿Qué pasa si voy para abajo? ¡Uh! 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 Hola ¿Dónde estoy? ¡Ah! Bueno, vale, vale, vale Bien, 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 bien Nos ha venido bien, eh ¿Qué? ¡Ah! ¡Era aquí! ¿Cartucho de misiles? ¿Cartucho de misiles? ¡Ay, Dios mío! Que, a ver Eso es munición ¿No? Sí Vale, estoy pulsando para equiparlo Y eso es munición Pero, tío Tendría que haber un lanzacohetes Entonces Amuleto de magia Y café Hostia, está muy bien, eh Joder, joder, joder Chaval Muy bueno Vale O sea, ahora tenemos que volver Es lo que tiene Vale 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 No se distrae a los enemigos Y se podrá subir Eso ya no lo sé Vale Vale Luego, mientras sepas calcular Ninja ¡Ey! ¿Qué es eso? Vale Vale No Vale 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 Es débil con tal fuego Bueno ¡Hostias! Vale Ya está ¡Hola! 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 Vale 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 Vale, no se puede bajar ¿Vale? Ah, aquí es arriba El cofre Ah, pues bueno Al final Eso viene en bajar ¡Eh, topendo! Da igual Dale ¡Ninja! Dale Mmm ¿Qué es la parte derecha? Ah, vale Vale Paquete de Shuriken Paquete de Shuriken ¡Ja, ja! Physical Sangrado 7 Tú también puedes ser una ninja Vale 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 Y aquí no pasa que haya nada especial Vale Sí, no hay nada especial Ya ven Ya ven Santuario Supino el castillo Vale Vale Aquí va a haber un jefe ¿Qué cojones? Ok Una sirviente de lagarto Ok Hola ¿Qué haces por aquí? Hola Honorable invitada Soy la sirvienta de este castillo Estoy limpiendo el castillo Para mi ama Pero es que Mirarla Mirar al puesto Madre de Dios Y que falta que diga Oni Guardián Nunca ha visto a mi ama De casualidad no será usted una intrusa Y no una invitada Pues creo que sí fui una invitada Qué alivio Me preocuparía por las demás sirvientas Si no fuese el caso Y agua Me he cargado todas las sirvientas Que estaban ahí Sería terrible Si más problemas Llegasen a suceder ¿Hay más sirvientas? En efecto Hace poco Mi ama Trajo más sirvientas Sin embargo Una de ellas Parece ser una Albotadora Oh no Soy yo Pues Robar salchichas Que le pertenece a mi ama Impensable What the fuck What the fuck Se robaron una salchicha No va a ser la salchicha de mi ama Es algo que ninguna sirvienta debe hacer Es que estoy viendo esto Y digo Parece un GTA Putanari Tío Ay Dios mío ¿Por qué me hacen esto? Esto es una maravilla Este juego Este juego es perfecto Para Nintendo Switch Ay No crees Perdón Pero si llegase Saber de la nueva sirvienta Podrías entregarle este mensaje Pido que se regrese La salchicha de mi ama De inmediato Ay Es la repolla Tío Ok Si llegue a ver Se lo diré Ok Eh Ese cuadro Ese cuadro De la sirvienta Pero es demoníaca Ah Mira 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 Antes estaba electrocutado Ah Ya con el aceite Ya no Porque ya es fuego Vale Eso es Eso es el suelo eléctrico Vale Un momentito Que quiero probarlo Lo veis ¿No? Ay No Ya no se puede Porque ya se ha mezclado con el aceite En serio Esa era la sirvienta Madre mía Ah Ah Pensaba que era What the fuck What 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 the fuck Salsicha De mi guardián Espérate ¿Cuántos son? Salsicha de mi guardián FP Machimo Más 5 A ver Ya debería ser buenísimo La misión De esto Vamos Encontré la salchicha Jugosa y flexible Ay Dios Si Esta es sin duda La salchicha de mi Ama Pero ¿Cómo la recuperaste? Me imaginaba Que la noa sirvienta No la regresaría Por su propia voluntad ¿Descasualidad La tomaste a la fuerza? Pero si me la dieron Por su propia voluntad Que bueno Esa niña siempre ha sido Una voluntadora Pero me preocuparía Si algo le llegase a pasar Mierda Esta Es la protagonista La repolla Tío Pues pondré a calentar El horno Para mi ama Muchas gracias por tu ayuda Sé que no es mucho Pero Por favor Acepta este símbolo De mi gratitud Me da a mi Que era como si fuese Un miniboss Pero me lo he cargado Vale Uniforme de sirvienta Daño de mujeres Enemigas Más 30% Daño de hombres Enemigos Menos 50% Daño de escoba Contra enemigas Tengo una escoba Eh Más 50% Ay Dios mío Que calvario Dios 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 No se puede Con este juego Tío Es una maravilla Está limpiando sangre Me encanta Vale Loto Muy japonés Un poco de café Diario de cana Puede que nunca encuentre Algo tan satisfactorio De cortar como los Como lo son De estas tontas criaturas ¿Qué cosa podría igualar Sus gritos Extendientes El rocío de sangre Las extrañas De la Las extrañas De las otras criaturas Ni siquiera salpican Vale Esto va Esto va a ser jefe Vamos tío Yo Eh Vale Me ha pillado Vale Wow 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 Vale Eso es muy peligroso Vale Y ese ataque No se puede Wow 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 Vale Vale El escudo No puede De los poquísimos Ataques Por no decir El primero En combate Al cuerpo Que no puede bloquear Vale 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 Es inmune ¿No? Vale Me topendo Hola A ver Vale Encima Este El hilo Ah Quita 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 Vale A ver Toma ya Tengo un escudo Ahora ¿Qué cojones? What the fuck? What the fuck? Vale 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 Ok Vale Vale No va a ir por el culo Oh Vale Ya lo he roto What the fuck? Oh 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 Eso destroza Uh Uh Que me mata Vale Eh ¿Dónde está la sopa? Vale Ninja Vale Hay topeen 2 Hola No sé quién era Pero bueno A ver Ah Podríamos salir abajo ¿No? Vale No sé lo que habrá Aquí A ver Vale Guardamos partida Guardamos partida Guanteletes Y guantes mágicos Vale Surikens Vale Ok Au Lógico Vale Como ya hemos guardado Vamos a por el cofre Vale Vamos a ver si tenemos suerte Vale No Me he equivocado Eh Menos mal Eh Dale A seguir Y esto What the fuck Eh Pues acaso Gradius Si esto es el principio del juego A ver Face to go 6 Y rápida está muy bien Eh Y además creo que hay un logro De vestirte De gladiador Con armadura Y todo Eh No más no 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 sé dónde irá Pero bueno What the fuck Hostias Si son universitarias Son como yo Ahí va Ahí va chaval Que cague No Ay 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 Mentira Vale Esto tortura Lo que hace son misiles Que todavía no he encontrado Un lanzacohetes Eso tiene que ser la hostia Espérate A ver A ver si es que Lo tenemos No creo A ver Che La puta escoba Me encanta porque La escoba Cuesta Es más lenta Que la gladius Ay Pero también porque Se ha dado en manos Claro A ver Ni siquiera hemos conseguido Una llave Y nada Ya veis Entonces Supero el castillo Vale Y esto pa' qué No sé Algo especial Es que ahora mismo No sé Ah Me la he cargado Estupendo Dígase Hola Marita mágica Joyada Joder Vale A ver Regeneras Más uno MP Y daño mágico De siso Más cuatro Tío A veces Es que tengo ganas De ser mago Tío No me jodas Madre mía Chaval A ver Espérate un momento ¿Qué diferencia hay Entre el orbe Mago? A ver Velocidad de lanzado De siso Más uno Daño de siso De runas A ver Eh ¿Qué querés que te diga? Prefiero esto ¿No? A ver Eh ¿Qué tenía? El Ambuleto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Pues hay que volver Ah no Bueno Se puede volver Se puede Se puede Se puede Porque ya podemos ir directamente Ah no Espérate Es que quiero saber Si he ganado Si hemos conseguido Esa llave o no Tío Pero creo que no ¿Eh? ¿Qué coño he tenido? Que seguramente que no Pero bueno Vale 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 Sí Lo sabía Dios Es que me suena Que había cogido Una llave El lanzamisiles Ok Cuánto daño hace Hola Hola No sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío Me esperaba un poquito más Pero bueno Que no está mal Pero es de ataque normal Esto es bueno Pero para Es que me encanta Porque dice Eres un experto en arquero Ahora eres un Tío con lanzamisiles Vale Hola Me gusta que cuando estás aquí Te mojas Y luego Bar Se va quitando el mojado Vale A ver Lo vamos para acá ya No tío Aquí no Voy a pasar Vale Pues si es que se puede No se puede Vale Pues tengo que enfrentarme Otra vez con esta gente Estupendo Uy Ah se apaga Por la lluvia Que bueno Hola Ok Vale Ok A ver Haces algo especial ¿En serio? No haces nada especial No Tú sigue Tú sigue Tú sigue Ya verás Mira Mira lo que pasa Ay pobrecito No sabe dónde ir Ya está Qué malvado soy Vale Vale No 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 Au 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 A ver Si Vale Vale Ya veo tu putado, ¿no? A todos los que están aquí Digo yo Oh, shit Y es una putada aquí Vale A ver si se rompe Vale, a ver Hola, buenos días Voy a sufrir un poco, pero bueno No pasa nada Maestra de trampas En caramba maestra de trampas A mí, ¿qué dice? De los también enemigos usando trampas Claro Si le trocó todo el agua Es en el entorno Con lo cual es una trampa No era mi intención Gracias Me encanta Está muy bien el juego, ¿eh? Hola Vale ¿Dónde ir mejor? Ah, no, sí No se puede Sí, no queda otra Bueno Vale What the fuck? ¿Y esto? ¿Cómo? Vale Vale, y... Vale, 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 vale A ver Esto es extraño Vale Vale No, no, no No, no A ver ¿Para qué queremos el yunque? Aquí no hay un... Si luego esto se va a caer Un momento Vale Vale, ¿y ahora qué hacemos con eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Uy, casi muero Ah, vale, vale, vale Ahora ya toca el cañón Ya me está asustando, tío Vale 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 Oh, sí ¡Ja, ja, ja! Ay, el mío La he liado La he liado, la he liado He hecho al revés Ah, gracias Gracias, gracias, gracias Ahora sí Vamos, ya Vale, ahora sí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Lo he liado todo el rato, eh Hola Gracias ¡Ja, ja! Vale ¿Ya está? Bueno, no sé quién era Este hombre no me va a atacar Así que ¡Ay, Dios mío! Qué putada ¿Eh? Vale Gracias Me da mierda el personaje Se supone Que ese mago Es anti Inigente De combate de cuerpo Pero no ¡Ja! ¡Oh, mierda! A ver ¡Necesito una sopa! ¡No hay sopa! A ver No hay sopa ¡Estupendo! Vale Vale, ahora voy a morir O sea Hay que tener mucho cuidado ¿Eh? ¡Ah! Vale Tomando en cuenta La naturaleza de mis fallos Hasta ahora Y tomando notas de estos Por fin he podido conjurar Una entidad Que posee Las constituciones necesarias Aún es inestable Pero Por ahora Actúa como se debe De pronto El éxito será el mío Vale Uy Ya está Pues sale ¿Y esto? What the fuck Vale Oh Hola ¿Cómo has estado? He estado cortando Y rebalando cadáveres Con mucho gusto Obviamente Eh Una cosa ¿Qué pasaría Si no le dieses La katana? Ah Que lo pienso Hostias Esto va a ser rejugable Pero claro Eh Hostias Claro Cuando piensas Pero a veces Es un poco extraño ¿No? Porque dices La misión secundaria No la cumplas ¿Sabes? Para poder desbloquear esto ¿No? Para ver si es diferente Digo yo No sé Lo borro Ah Que bueno Entonces estás bien Pues La última vez que intenté cortar un orco Su piel se sentía tan firme Se he rebanado en rodajas De ver Resultarles muy extraño Jeje Que bueno Pues No es nada de que asombrarse No hay muchos de ellos Y los que sí pueden Y los que sí puede rebanar En tan gordos Que el filo quedó muy asqueroso Ah Ya veo Los demonios también tienen una sensación especial Pero como no están llenos de carne y sangre Resultan ser un poco decepcionantes Los duendes son mucho más divertidos La sensación de cortar con la espada no es tan buena Pero la cara de horror y sus gritos excedentes son tan maravillosos Ok Pero incluso eso me aburre Así que quiero intentar cortar algo nuevo No, a mí no, eh Córtate tú misma ¿Y por qué no intentas cortar algo bueno? Como un trunco o algo Pues ahora que lo ambiencías Corté algo nuevo Que de verdad quiero cortar en ese momento Ah ¿Y qué es eso? Oh Eh Pues ¿Eres tú? Jeje Pero bueno Uh Vale No, no, me he equivocado De botón encima Vale Vale, eso sí que hace daño Vale Vale Eh Sangrado No está Serpiente Vale ¿Dónde está? Eh Ah no Quienos aquí, coño Vale Voy a tomar eso Y Eh ¿Dónde está? La pomada era, ¿no? Oh What the fuck Mierda Toma por culo Ay ¡Escima bloquea! ¡Escima bloquea! Vale A tope dos Vale La magia no se puede Ni tampoco los proyectiles Entonces Pero un misilaco Un misilaco Por favor Dime que sí Ah, que es Un misil Un conjunto de misiles N1 Ahí va Como me ha dado chaval Wow, 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 wow Au Mierda Vale, estoy muerta Eh Mierda Vale Eso lo he hecho muy mal Ahí lo he hecho muy mal Muy, muy, muy mal Vale Aquí me hace mucha gracia Joder, a ver Vale Au Wow ¿Dónde está? Au Ah, venga Tío Pero ¿Cómo? Llega antes Ahora Vale 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 Vale, no pasa nada No pasa nada Ay, cómo me ha dado Vale La pelea de imbéciles Vale Ahora va a darme una segunda fase Como siempre Vale A ver ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Misiles La madre que te perió Vale Vale Vale, vale Ninja Vale ¿Qué es eso? Vale 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 Ok Guacamaleta Está encadenada No llores Tanto cortar Tanto cortar Tanta tontería Toma por la cárcel Y ya está He oído el tetaporte De un sitio a otro Chaval Está muy de los sonidos Del juego Por fin Las has derrotado Todas Ella era la única Seguidora de la Dama Negra Pero aún no puedo Recordar nada Por supuesto que no A fin y a cabo Jamás perdiste Tus recuerdos Desde un principio ¿Cómo? ¿No perdí mis recuerdos? ¿Cómo puedes Perder tus recuerdos Si jamás fuiste Invocada? ¿Cómo? Vaya, vaya En verdad Te hacen falta Unas piezas Para completar Ropecabezas ¿Verdad? Puede que Haberte confundido Tanto No hayas No hayas sido Tan buena idea Bueno ¿De qué estás hablando? Para poder liberar Las invocadas De sus pesadas Y poderosas auras Te manifesté aquí Con magia Eres una creación Conjurada Pero Estás Estoy usando ropa ¿No te dije Que mataras A las invocadas Y te robaras Sus ropas? ¿Ellas? ¿Ellas no eran Seguidores de la Dama Negra? Todas las personas Que mataste Fueron invocadas Y las seguidoras De la Dama Negra Pues técnicamente Yo soy la única Con más exactitud Mi intención Era remover Las poderosas Auras De las invocadas Para poder dar Una nueva vida A la Dama Negra Sin importar Que tan imperfectos Fueron los resultados Pero Para poder hacerlo Tenía que sacrificarlas Y las invocadas No querían cooperar Vaya impertinencia Fue por eso Que te creé Pues sí Eres un poco idiota Pero honestamente Saliste muy bien Si se me permite decirlo No No puede ser Gracias a tu fantástico Desempeño He terminado Todas mis preparaciones Es hora de poner Mi plan en marcha What the fuck Ah Así se termina ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Espada osidaza? What? What? A Gradius Para larga What the fuck Tío Ah Si sabía que nos iba a traicionar Pero bueno ¿Y esto? Estas Ah mira Bibliotecaria He ganado un logro A ver ¿Qué ves? Obtene todos los documentos Ah vale Estas abominaciones Están empezando a crear caos Pero no hay problema Mis primers cuidadosos Por fin me llevan A mi último fin Oh no Son como ella Eh Eh Cierra Toma por Dios Dios Lo que me quita Eh ¿Cómo es? Antes que nada Vamos a poner el escudo de vida Que es muy importante Y luego Tenemos Volcar espadas Que lo voy a poner aquí ya Vale Y luego Tiene que haber el antídoto ¿Dónde están los antídotos? Aquí está Parece inmune Vale Vallita de veneno Esto es muy triste, eh Súper triste, tío Que ni siquiera sé dónde estoy, tío Ah, vaya Los coños, estoy arriba A pesar que se puede romper Hola No pienso jugármela Hostia, desaparecen Hola Como mola, tío Los efectos son buenísimos, tío Vale 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 ¿Qué coño es esto, tío? Oh, 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 oh Será de fuego la chica, ¿no? Supongo De igual Toma por culo Ah, vale, ya está fuego ahora La chica Cosas normales What? Wow, 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 wow Me ha hecho un lío, me ha hecho un lío Me ha hecho un lío, tío Vale Vale, voy a morir Desangrado Pero da igual porque tengo queso Au Vale, seguimos Hostia Uy, la madre que te parió No lo pienso y disparo Ya está No hemos usado nada de varitas Nada Madre mía Vale, aquí hay algo especial No tiene pinta Pero bueno Pues sale ¿Dónde vamos? ¿Y esto? Esto no sé si luego vas para abajo No tengo ni idea Aquí ya puedes ir a donde te dé la gana Espérate Dice batalla final Batalla final, dice Ya Lo terminamos Sí, porque ya Por mucho aquí Esto ya es explorar Y conseguir ciertas cosas Todo esto de las llaves Que yo creo que es Yo creo que es Si no haces X-Misiones No lo sé Ahí es que ya me pierdo un poco Vale Ok, nos vamos a grano Exploradora A ver qué es Visita todas áreas Vale, ya no hay más Hola Vale Vale A ver Un montón de magia Un montón de veneno Joder Aquí Esto es lo que De los últimos Tiene que ponerse Un montón de vida Mira lo que cuesta Chaval ¿Qué pasa si tienes Vale Quiero comprar una cosa ¿Vale? Y como he guardado Quiero ver si funciona ¿Vale? Vale No se puede Vale ¿Y qué quiero saberlo? Si se puede Si se puede Tener dos amuletos De vida Vale Cargar Uy, ¿no? ¿Era aquí? A ver Es aquí Por cierto ¿Esto a dónde va? Ah, vale La otra final Ah, me seguiste hasta aquí Creí que me irías Al luchar Contra mis fallidas creaciones ¿Tú las creaste ¿Tú las creaste Todas? Por supuesto ¿No tenía todas Una cara como la tuya? Deberías de estar A pesar de mis Impresionantes habilidades Todas resultaron Ser abominaciones No es la única Que resultó ser Un ejemplo perfecto De mi pinura De conjugación ¿Cómo pudiste No te dije Te creé Te creé Específicamente Para que te deshicieras De las invocadas Esas fallas Tenían el mismo propósito Pero Pues Lo intentaron Sí Yo solo existo Porque me conjuraste ¿Qué? ¿Qué se supone Que haga ahora? Pues muy simple Puesto que Las preparaciones Para invocar a la dama Negra Han terminado No me sirves de nada De nada Hostias Es hora de que se aparezca Se va a tomar Por culo Vale ¿Y esto cómo es? ¿Cómo? 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 Ah, vale No me quema Vale, vale Guau Como muero De siempre ¿Cómo no? Son cosas normales Vale Vale Ya le he hecho Bastante daño Vale Vale, vale, vale Vale Ok No Ah, vale Ahora Le tengo que dar El busto Me encanta Vale 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 ¿Estos se supone Que son poderosos? Vale No lo sé No sé No tengo ni idea La verdad Vale Vale, vale Eso sí que ha dolido Vale Esto no es la batalla final Esto falta más No What Oh Jesus Ah, viene Jesús A salvarnos, tío Y me uno con él Y todo Ah, no Ah, la he liberado ¿Qué cojones? What the fuck ¿Soy yo o es que soy Extremadamente poderoso Con las combinaciones Que tengo No creo A ver La chica Está así Increíble No tenía ni idea De que tenías Tanto poder Tú me creaste Por un capricho Sí Estás un poco Mal hecha Y no tan magnífica Como era mi intención Al principio Pero aún así Pudiste absorber Suficiente energía De la dama negra Así que eres satisfactoria Por favor Que sea como De los finales Tipo anime Del logo De darles una hostia Mientras está El fondo del hogar O de la casa En la que están ubicados Y vibra la cámara De las hostias Que le doy A la Beatriz Voy a ver algo Que si no Ay Ay Dios mío Dios mío Me engañaste Me utilizaste Y ahora Dices que no me necesitas Intentas matarme No te dejaré Que lo hagas Ah sí ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarme? Sí ¿What the fuck? Como gustes Haz lo que puedas ¿Otra fase? ¿Crees que soy Lo suficientemente Tonta Como para olvidar Encantarte Durante el conjuro Para mi propia protección? Es imposible Que me lastimes Es inútil Incluso Si pudieses Tener algún tipo De ama divina Encantada Aún no podrías Ni hacer un rasguño Ni hacerme un rasguño Puedo desaparecerte Con un movimiento De mi mano Si eso deseo También podría Recompensarte Por haber seguido Mi plan a pie de la letra Al dejarte vivir Pues Si fuese posible Que salieras de aquí Con vida Desafortunadamente Lo más probable Es que mueras Des dolorosamente Vale Estupendo Casi nunca he usado Estos fracos Para no decir ninguno What the fuck Oye Por aquí señorita What Bueno ¿Sigues vivo? Si No puedo morir Mi cuerpo jamás perece Así que matarme es Pues Imposible Pero como La bruja He vivido así Desde que me lanzó Su abracadabra Endemoniado Eres un ser encantado Igual que yo Algo parecido Se puede decir que Me volvieron a A hacer He pasado por mucho Luchado por mi vida Contra tantos monstruos Todo para recuperar Mis recuerdos Pero jamás los perdí ¿Qué se supone Que haga ahora? ¿Cuál es mi razón Para vivir? Oye ¿Qué tal si nos vamos De aquí Y vamos a comer Algo delicioso? Realmente No Tengo ganas De hacer nada No necesitas Una razón especial Para disfrutar la vida Comer cosas deliciosas Al crucarse Y dormir Son cosas muy divertidas Vámonos señorita Sígueme Espérate Ya está He ganado un logro Del fin ¿Qué me pasa el juego? Ay Ay dios Supongo que habrá Más finales Pero yo creo que Este es el final El mejor ¿Qué cojones Teo? ¿Qué mierda? ¿Qué me acabo de jugar? Es una parodia También el puto final Modo asesina Ha sido desbloqueado A ver Modo bruja Ha sido desbloqueado Modo El modo jefes Ha sido desbloqueado Se ha bloqueado Una nueva galería A ver ¿Qué pasa? Los rumen Se han enseñado Ponga una experiencia Supervivencia El cual requiere Que el jugador Tome distintos enfoques Dependiendo de la situación Deben usar bien los elementos Y responder educadamente A varios entornos Para poder sobrevivir Aquí os ha interesado La historia Con poco gustados Se recomienda jugar El de usar accesible Vale Luego está A ver Está El recomendado veterano De acuerdo que es el que vimos El hardcore Es una experiencia En verdad Difícil Cuando mueres Todo terminará Madre mía Chaval Modo bruja Solo puedes usar Ataques mágicos Eso está muy bien Bueno Es puro Es pura Maga Pero ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Pero solamente Saldrá Se dropeará Objetos Que solamente sean mágicos Luego Modo asesino Solo permite Soldadas Y otras ciertas armas Nada de magia Vale Luego A ver Modo jefe Descubre Que sucedió Con tres de las jefas De la historia principal What the fuck ¿Cómo? Esto es un poco Esto es un poco extraño La verdad Va a ser El juego es rejugable Curioso Y tenemos una nueva cosa De la aguería ¡Eh! El arte Mola Este es el Ah, vale Claro Si son Si realmente son 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 Es la misma invocación Nuestra Ahí va Chaval Los artefactos Vale Cosas normales Está muy bien A ver otro lado Mira, mira Estos son los finales Estos son los finales El repollo, tío Y luego ¿Esto qué es? Esto es un final concreto Este es otro Y este es otro Curioso Voy a mirar arriba Si hay alguna foto Que nos recuerde Y ya lo dejamos Vale Esto ya sí Lo hemos visto Mira, ¿ves? Ves esto Un poco De cada jefe Sí Me encanta Vale Vale Y eso ya lo vimos Antes ya Sí Ya está Ok Pues sale Y nada más Chicos Eh Bueno A ver En resumen 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 El juego es entretenido Es bastante recomendable Es divertido Si os gusta Siempre y cuando os guste Un poquito El anime Eh Y Metroibania ¿De acuerdo? Todo lo que sea tipo Eh Si habéis jugado a Metro Y os ha gustado O juegos tipo Por ejemplo Hollow Knight Porque es bastante más difícil Que esto Sin duda Eh Todo ese Todo ese rollo ¿De acuerdo? De ir a habitaciones Luego tienes que volver Para desbloquear Ciertas puertas Y todo de rato ¿De acuerdo? Eh Si os gusta eso Y luego el anime Pues este es vuestro juego Eh Bueno Parece ser que también es rejugable Aunque eso es una cosa Que todavía Que no vamos a grabar En el directo Y a ver Como nota un 7 O sea Es Eh No es una maravilla Pero tampoco es una Pero no es No es un mal juego Pero sí que es cierto Que hay cosas Que hay que pulir Eh Está bien El El mapeado es muy bueno Los elementos son muy buenos El diseño de los enemigos También Aunque no sé por qué Los últimos Me parecen muy fáciles de matar No sé por qué O a lo mejor Porque yo era muy poderoso ¿De acuerdo? Y tenía ya un arma muy fuerte Unos objetos Unas combinaciones muy buenas No lo sé También porque Estaba un juego También Estaba jugando En modo normal Que es el que recomiendan ellos Con lo cual Eh Que sí Podía haber jugado En modo difícil Pero Es el que recomiendan Por parte de los deseadores Y nada más Eh Pero sí que hay que pulir Ciertas cosas Como por ejemplo Los artefactos Hay algunos artefactos Que son Verdaderamente Una mierda Bueno Y hay que equilibrarlos O cambiarlos De rol ¿Sabes? De diferente forma Por ejemplo Cuando tienes el aumento de vida Que tienes menos 40% De De Máximo de vida Pero es regeneración De Más uno HP Y dices Es una repolla Comparado con el botiquín Que te regenera Hasta 7 Cuando debía ser Un porcentaje de vida No hasta 7 puntos de vida Porque si no es una gilipollez Y nada más Chicos Espero que os haya gustado muchísimo Eh Hasta Yo La verdad es que lo he disfrutado muy bien La verdad Me lo he pasado muy bien Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otro nuevo vídeo Nuevo directo De Charly Freire